Jorge, ¿cuál es la situación social de la ciudad en este momento, en un contexto difícil que se da a nivel nacional? Bueno, la realidad es que la caída bruta de la economía, como todos saben, y como lo vivimos diario por lo que pasa en las industrias grandes, como Asindar, como también Tenaris, y como está pasando también en algunos de los talleres, y eso repercute claramente en todos los negocios de la ciudad, en aquellos contrapropistas también que trabajan y que se ganan el sustento para ellos y sus familias. Hoy la situación esa ha recrudecido, claramente las expectativas que se tienen con Asindar, que es la fábrica madre de la ciudad, son malas, en un futuro muy próximo no tenemos expectativas de que esto se revierta, hoy hay un consumo que ha bajado al 25% de lo que puede producir la planta, y en ese contexto se están negociando paritarias también, que es una cuestión compleja justamente para los trabajadores, tener que discutir el sueldo cuando por encima a veces se ponen las cuestiones laborales o la estabilidad laboral, y lógicamente que en general uno lo que pretende es en todos los sectores que pueda haber una recuperación, no solamente de la economía, sino también una recuperación de los salarios de todos los trabajadores, incluidos los nuestros. En ese caso lo que estamos viendo últimamente es como se ha corrido el gobierno nacional de todo lo que es la ayuda alimentaria, y que la justificación es que esa ayuda alimentaria va a la tarjeta de cada uno de los beneficiarios de los distintos programas que tiene el gobierno nacional y que tenía, entonces que esa ayuda que era en alimento, digamos, el alimento seco, distintos tipos de alimentos que le llegaban a través de organizaciones sociales, a través de distintos sistemas, eso ya no llega más, está claro que a lo mejor habría que mejorar de alguna manera la distribución, en virtud de tantas cosas que se dicen, pero no por las cosas malas que puedan haber pasado, se puede dejar de lado que la gente que recibía esa cuestión era mucha gente que le servía para sostener la comida, hoy estamos hablando en el país de un 18% de indigencia, que significa que una de cada cinco personas no come, o come una sola comida en el día, y esto nosotros como que estamos naturalizando, y que no es una cuestión de ahora de este gobierno claramente, pero sí que la ha profundizado, esto no hay ninguna duda, pero como que estamos naturalizando lo que le pasa al otro, pensando que a nosotros no nos va a pasar, y realmente es una cuestión que el que tiene trabajo, y digamos, está próximo a lo mejor con una situación de que lo pueda perder, la situación económica en poco tiempo termina siendo la misma o peor la de muchos vecinos que hoy no llegan a fin de mes, entonces esto hay que tener en claro también, reforzar la solidaridad, la mirada, digamos, sobre el resto, sobre lo que les pasa, nosotros tenemos muchísimos comedores también en la ciudad, que funcionan con ayuda de la municipalidad, que ya no podemos sostener mayor ayuda, porque no tenemos los recursos para hacerlo, hacemos lo imposible para sostenerlo, porque sabemos que le brindan asistencia a mucha gente de nuestra ciudad, a veces ayudados por distintos privados, que atienden, que dan una mano a los distintos comedores, nosotros tenemos los comedores también que tiene el propio municipio, por el cual recibimos una ayuda de la provincia, pero que lógicamente está muy lejos de lo que se invierte en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, y la asistencia social no solamente tiene que ver muchas veces con la comida, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con distintas situaciones que, digamos con los medicamentos, con distintas situaciones que van planteando nuestros vecinos, que se van cayendo del sistema, como se dice habitualmente, porque se quedan sin empleo, y que evidentemente la situación cada día es más compleja, y está claro que nosotros también tenemos un recorte de los ingresos, lo estamos hablando de que Asindar baja considerablemente la producción, la gente ha bajado el consumo, los aportes que tienen estrecha relación con el consumo van bajando sustancialmente en el municipio, y eso nos pone en riesgo a futuro también la posibilidad de dar mejores servicios o sostener los que ya tenemos. Esto tiene que ver también con que hoy todavía estamos de pie, porque ha sido un municipio que se ha podido manejar con total, digamos, austeridad desde siempre en lo que tiene que ver los recursos que tiene la municipalidad. Por eso, como digo, nos sostenemos de pie, pero la realidad es que yo veo que a corto tiempo la conflictividad social, si no hay un cambio en la cuestión económica que aparentemente no va a cambiar, la conflictividad social puede aumentar, nosotros vamos a tratar de estar siempre cerca de todo lo que podemos ayudar, pero también tenemos un límite en nuestra ayuda que son los recursos con los que contamos. Lógicamente que hemos hecho gestión ante la provincia, en la Nación no hay interlocutores para trabajar sobre este tema de la ayuda social, porque justamente hablan de que esa ayuda social se vuelca directamente en cada beneficiario, entonces la situación es durísima, pero más duro es que el resto de los ciudadanos de nuestra ciudad no entendamos, no comprendamos y de alguna manera no acompañemos aquello en este contexto que no lo están pasando para nada, pero para nada bien. Intendente, ante la ausencia del Gobierno Nacional que usted decía, ¿ha habido alguna charla con el Gobernador Pujaro para ver cómo se va a sanear estas necesidades que usted habla? Nosotros tuvimos al principio la gestión con la gente de Acción Social, digamos, de Desarrollo Humano de nuestro municipio, charlas con la gente, digamos, del Gobierno Provincial, la gente que está en el área justamente de Desarrollo Social, y bueno, pedimos mayor asistencia, esto fue a principio de año, imagínense que la situación no solamente se sostiene, sino que se ha endurecido, y eso la ayuda que sostiene también, la que se dan en la tarjeta, hay distintos sectores que reciben una tarjeta para un comedor puntualmente, y que hoy también la distribuyen en otro porque no les alcanza, pero no hay una ayuda, digamos, desde el Gobierno Provincial, hoy que pase como nos pasaba en gestiones anteriores, de que había una ayuda desde Desarrollo Social hacia nuestra ciudad puntualmente, y que de alguna manera esa ayuda social, digamos, no solamente tenía que ver con lo que la gente cobraba a través de la tarjeta, sino también tenía que ver con lo que les llegaba, desde el Gobierno Provincial, desde el Gobierno Nacional, las distintas maneras de acercarle alimento a nuestra gente, eso ya no está, eso ya no se consigue, y eso creo que es lo que hace la diferencia, más en un momento como que vivimos, porque a lo mejor, en otro contexto, esta medida de no acercarle alimento más a la gente, podría haberse sostenido con mayor impacto en las tarjetas que reciben, pero era en otro momento, este es un momento donde la economía explotó, entonces, desgraciadamente, creo que esas cuestiones habría que mantenerlas, más allá de si hay alguno que hizo alguna cuestión que esté rayando con el delito, tiene que estar preso, lo dijimos siempre, ahora, no discutamos los programas, no discutamos la ayuda a la gente por algunos vivos que se enriquecen, y la ayuda a la gente hay que sostenerla a través de las distintas organizaciones que hacían bien las cosas, el que la hizo mal, lógicamente no hay que sostenerla, pero también a través de las iglesias, a través de lo que tiene que ver también con las parroquias, con las ONG, pero eso no lo estamos viendo, o sea, no vemos que lleguen alimento a través de las distintas instituciones porque lo baje el gobierno nacional o lo baje el gobierno provincial, creo que eso es lo que está faltando y lo que urgentemente necesita nuestra comunidad. En otro orden, Intendente, ¿hay alguna novedad, algún anuncio para hacer, teniendo en cuenta que permanentemente hay gestiones del municipio ante provincia, ante nación, por obras u otros temas? Sí, gestiones, digamos, si hay algo que ha marcado a este municipio, las gestiones, o la gestión, y entonces las seguimos haciendo, lógicamente con el gobierno provincial hay una cercanía mayor, en virtud también que hay una decisión del gobierno provincial de ir por la obra pública y no correrse de la obra pública, en ese contexto, bueno, en esta semana, la semana que viene se están realizando las obras de lo que es la ruta 90 y lo que es la ruta 10S, el Instituto de Profesorado continúa normalmente su ejecución, estamos tratando de trabajar lo que es el jardín de infantes que se está haciendo en San Cayetano y por otro lado, bueno, estamos viendo lo de la ruta 21, el otro día lo anunció también el gobernador que están viendo ese tema de la recuperación de la ruta 21 que está en bastante mal estado, fundamentalmente toda aquella zona que va hasta Sindal y hasta las minadas industriales y a partir de ahí también ver alguna otra cuestión como es el caso del hospital, claramente este avance que determina que seguramente entre el fin de año estaremos licitando la obra del hospital, entonces, por un lado esto que tiene que ver con un gobierno provincial que ni siquiera es de nuestro espacio político pero con el que charlamos, con el que dialogamos y con el que marcamos, también lo hacemos a través del senador, con el que marcamos cuáles son aquellas digamos obras que son emblemáticas y son necesarias para la ciudad y como también tiene que ver con cumplir con los compromisos previos a las cuestiones electorales cuando se dijeron que las obras se iban a terminar y en ese camino están. Lógicamente hubo un periodo de acomodamiento que tiene que ver con una situación económica durísima que se encontró todos los gobiernos que nos estamos encontrando pero a partir de ahora es como que se va a ir normalizando. Así que en ese contexto contento por lo que dan los resultados las gestiones lógicamente a nivel nacional no hay interlocutores para ningún tipo de gestión. Lo ven que continuamente van cambiando digamos de alguna manera los funcionarios y que no tienen poder de decisión eso lo dicen habitualmente entonces no no es necesario viajar en un gasto que no va a traer los resultados que la ciudad necesita. Por otro lado también vemos un aumento digamos que nos cuesta sostener o manejar mucho más la ciudad limpia que esto es importante o sea la ciudad tiene que ver es una de las ciudades donde más se invierte en lo que tiene que ver con la limpieza de la misma y estamos por la pobreza estructural por distintas situaciones que van pasando estamos viendo que está bajando el nivel de responsabilidad de apego a lo que es la limpieza inclusive no solamente del frente de la casa sino a veces nos pasa en distintos barrios bueno vamos a trabajar fuertemente en esta gestión no solamente con el toma de conciencia que es importante que lo podemos trabajar también con las escuelas que lo estamos haciendo sino fundamentalmente también a través de las notificaciones nos pasan aprovecho justamente que están ustedes para la gente lo debe o sea en cualquier lugar arman un basural los mismos vecinos que viven en la cuadra aprovechan que hay uno que la casa que está vacía y ahí le tiran la basura como que no pasara ni el recolector de residuos ni pasar el chatín o sea se está haciendo una conducta una cultura que realmente digamos no solamente cuesta avanzar sino que nos cuesta mucho más dinero a todos los villenses tratar de sostener la ciudad limpia porque algunos hacen lo que hacen como eso que agarran un camino van y tiran la basura en un camino como que no pasara digamos el como les digo el recolector de residuos creo que estas son las cosas urgentes que tenemos que mejorar y que están al alcance de cada uno de los villenses así que y más allá de todas las obras que estamos pergueñando como propias como la reparación que estarán viendo de distintos lugares en nuestra ciudad bacheos que se están haciendo y lógicamente mantener nuestros espacios públicos en las mejores condiciones que están espectaculares por mucha gente que viene y los ve estamos ya arrancando con lo que es el parque lineal allá en calle Malvinas se está terminando la plaza San José vamos a continuar con lo que tiene que ver con todo el frente costero así que digo y por último digamos para la gente que nos está escuchando creo que que hay mucho por hacer y no hace falta en muchos casos mucha plata o dinero falta convicción de cada ciudadano en hacer las cosas todos los días un poquito mejor y en este contexto en el que estamos también comentarle que estamos recibiendo digamos ropa abrigo calzado frazada no solamente en acción social sino también acá en la mesa entrada en municipios más allá que algunos lo hacen personalmente o a través de otras instituciones que lo quiera traer para que lo llegue a aquellos que menos necesitan fundamentalmente a los chicos agradecidos vamos a estar vamos a ver